Que hay tiraderas, hay tiraderas en redes sociales, hay indirectas y precisamente de Onice Flores. Sí, ¿y saben qué? ¿Contra quién? No sé, eso es lo que quiero saber. Sale muy sexy en esta fotografía precisamente. Y publicó una foto con un tequila, Miguel. Estaba como en el mood, ¿me entiendes? Y luego dijo, para que te acuerdes de mí. Me imagino que se refiere por el atuendo. Para que te acuerdes de mí. No sé si tal vez lo utilizó en una noche. ¿A JC del palabreo será? No, yo no sé. Ahí no dicen nombres, Miguel. O a Yeyel. No, no, no. O a Juanza. Seguro que es un nuevo, Miguel. No, Juanza ya está en el olvido, Miguel, definitivamente. Bueno, ella estaba muy sexy. Onice Flores, muy linda, ¿verdad? Oye, qué cuerpazo tiene Onice. Increíble, con estas botas. Y bueno, ahí está una indirecta para que se acuerde. Pero ella se ve bien en la foto. No. No, también en persona. Es que ahí se mira grandota, como a dos metros y cuando llega... Ah, no, pero es que Miguel, ella no es alta. No, no es alta, pero es preciosa, Miguel. Bueno, tiene un cuerpo. Yo creo que ahorita está en esa etapa. Ustedes son demasiado buena gente. No, no viajas sin él. Onice es hermosa. Ay, no. Linda. Ella está en esa etapa donde está teniendo éxito porque ya está trabajando en algo nuevo. Entonces, ese fulanito se va a acordar de ella. Ay, sí, pero es que aquí le dicen linda, aquí no es linda. No, Onice sí es linda. ¿Ah? Sí es linda. Ay, no, por favor. Espejito, espejito. Bueno, no. Ya le vamos. Platiquemos, por favor. Y ya le vamos. Y ya le vamos. Y ya le voy. No, la contributing. Oye. Y ya lo vamos. Y ya le vamos. Ay. Sisal, te where was the best man it?